... Les damos la bienvenida a Florencia y Verónica. Las recibimos con un aplauso. Lo que hoy hemos preparado para ustedes aquí, nosotros queremos que sea más que una conferencia. Queremos que sea una experiencia. Y Epícteto era un esclavo del siglo I. Y miren lo que dijo en el siglo I Epícteto. No podemos cambiar nuestras circunstancias, pero siempre podemos elegir cómo interpretarlas. Frente a los desafíos, dos posibilidades. O nos hundimos o nos superamos. Y aquí una fórmula. Que cuando yo la aprendí, a mí me cambió la vida. Y esto que es un conocimiento que hoy está confirmado desde muchos lugares. Desde el coaching, desde la psicología cognitiva, desde las neurociencias, desde las escuelas de negocios. Si nosotros creemos que a la confianza la hemos perdido, la podemos recuperar. Y si la tenemos intacta, puede aumentar. ¿De verdad se puede? ¿De verdad hay herramientas que funcionan? Y sí, hay herramientas que funcionan. Nosotros las hemos visto funcionar durante mucho tiempo. Y los pensamientos tienen poder porque aquello que pensamos forma una imagen en nuestra mente. Nuestra mente piensa en imágenes. Entonces el pensamiento crea una imagen mental. Y esa imagen mental determina nuestras acciones. Lo que se ha comprobado es que el 75% del éxito laboral depende de habilidades emocionales. Habilidades emocionales, inteligencia emocional. Habilidades como, por ejemplo, cuáles. Como, por ejemplo, tener confianza en uno mismo, saber automotivarse. Y solo el 25% del éxito laboral tiene que ver con el coeficiente intelectual. Hace 50 años, casi nada se sabía sobre el funcionamiento del cerebro de los seres humanos vivos. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos. Cómo nos sentimos con respecto a esa imagen. Eso marca nuestra autoestima. Y la autoestima, a su vez, es el motor de los logros. El minuto de confianza total. O confianza total en un minuto. Y es, de todas las técnicas que tenemos, la que más rápido aumenta la confianza personal. Antes de tener una meta, yo tengo que tener un sueño. Por eso lo que nosotros les vamos a enseñar acá, lo que queremos compartir con ustedes, son cuatro pasos para transformar un sueño en una meta. Las investigaciones han demostrado que terminamos pareciéndonos mucho a las cinco personas a las que vemos con mayor frecuencia. Hoy se trata de que vos te preguntes, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.